ok si quieres cambiar la fecha y hora de tu correo de voz cada vez que lo abres y escuchas un mensaje lo primero que escuchas es la fecha y todo lo demás este entonces quieres apagar eso para que puedas entrar de un solo al mensaje vamos a ir a tu correo de voz para apagar esta función este vamos a abrir pones tu contraseña si lo tienes entonces un ejemplo entonces todo lo que hace la máquina ahorita es la fecha y la hora entonces vamos a apagar eso entonces cuando estás en menú principal este vamos a ir al inmediatamente al número 4 número 2 y número 4 entonces ahorita quitamos eso entonces ahora tu se va a escuchar así ahí está entra inmediatamente al mensaje ok entonces ahora si quieres activar eso el número 4 número 2 número 4 ahí está el número 1 para activarlo si quieres activarlo al principio de cada mensaje entonces aquí de todos modos este aunque tienes apagado la fecha y hora al principio del mensaje puedes al terminar el mensaje puedes presionar el número 5 y ahí está la fecha y la hora y luego seguido por el número de teléfono que se envió ok entonces así es como vas a manejar esto como te dije aunque apagues la fecha y hora del principio del mensaje mientras estás en el mensaje en el mensaje en el mensaje en el menú vas a presionar el número 5 para escuchar la hora y el número de teléfono del mensaje vino entonces así es como vas a acceder más rápido tu correo de voz en este servicio de AT&T preparado no sé si otro servicio de teléfono sea igual a esto pero ese es para AT&T preparado entonces lo puedes aplicar en tu compañía de servicio a ver si te ayuda ok muchas gracias por escoger mi video avísame si hay una pregunta que necesitas otra ayuda y este suscríbete a mi canal dale un like al video y busca mis otros tutoriales relacionados con este buzón de voz de AT&T si llegues a querer cambiar el pin de tu correo de voz o cambiar el saludo o este activar el teléfono prepagado o activar el número de acceso de correo de voz entonces búscalo aquí en la sección de reproducción de lista de reproducción de AT&T ok muchas gracias